¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Enicrow. Estamos en un diciembre y hoy vengo a explicaros cómo aumentar vuestro daño. Parece algo muy básico, ¿no? Pero habrá mucha gente que no lo sepa, que no tenga muy claro cómo aumentar el daño y no es una ni dos cosas las que podéis hacer para aumentar el daño. Entonces, punto uno, cosas básicas. Para aumentar nuestro daño podemos subir de nivel nuestras habilidades. Podemos venirnos al NPC Pauline. Esto creo que es bastante obvio. Evolución runica. Metemos la habilidad que queramos y si le damos de comer le vamos subiendo el nivel hasta el máximo que nos dejan. En este caso, por ejemplo, yo hasta que no suba la inteligencia no puedo seguir subiendo el nivel. Pues aquí ya le vamos dando de comer habilidades. Imagina que ahora, por ejemplo, también hay que subir su support o también hay que subir lo que sea. Yo, por ejemplo, me parece que esta la puedo seguir subiendo. Pues le podemos ir metiendo un poquito más de nivel y a más nivel le metamos, más daño vamos a aumentar. Bien. Aparte de eso, luego podemos hacer interacciones entre nuestros ítems. Hay determinadas mecánicas que tienes que tener claras. Punto uno. El daño de veneno, el daño de poison, es un daño, de hecho, si nos venimos aquí a la defensa, la resistencia al veneno nos la equipara con la resistencia a fuego, frío o rayo. Porque el tipo de daño es el mismo. Es un daño de tipo elemental, elemental de veneno. Entonces, como el elemento veneno lo considera daño elemental, una de las cosas que puedes hacer para subiros el daño es, punto uno, si vais a spell, si vais a hechizos, aumentar el daño de ataque y hechizo. Aumentar el daño de ataque y hechizo, que en casi todos los ítems lo tenéis de dos maneras, plano y porcentual. Le podéis meter, en este caso, por ejemplo, daño de ataque y hechizo porcentual o daño de ataque y hechizo plano, que no sé si tengo en alguno de estos. ¿Qué más cosas podéis hacer para aumentar el daño? Daño elemental, tanto de implícito como de explícito. Es decir, como modificador que lleva el anillo de base, en este caso, pues tenemos 18 y tengo 25, como habiéndolo fabricado vosotros. En mi caso particular, yo hago daño de tipo poison, de tipo veneno. Pues también podéis meterle la habilidad incremento de daño de veneno, que se puede craftear. También podéis meterle a los guantes velocidad de ataque, si es relevante para vosotros. Le podéis meter el anillo, daño elemental porcentual, le podéis meter X cosas. Bien. Aparte de lo obvio, que sería subir de nivel las habilidades y los modificadores que pueda llevar el equipo, yo lo que recomiendo es que os vengáis aquí, a la clasificación. En la clasificación tenéis un análisis de sala de batalla. Esto significa que aquí sale la gente que ha conseguido hacer más cantidad de DPS. DPS, damage per second. Ahora mismo, la rotación, creo que es cada 10-12 horas, cambia quién sale en la rotación. Ahora mismo estamos viendo los tops del mundo de torbellino, disparo expansivo y bola gélida. Entonces, si por ejemplo vosotros jugáis con torbellino, podéis verle el perfil y podéis ver cómo lleva esta persona al torbellino para haber alcanzado un DPS 900. Pues tenemos este link, este link, este link, este link, este link. Podéis ver qué tiene linkeado y en base a lo que tiene linkeado también podéis ver los ítems. Daño de ataque, daño físico, daño de ataque, daño continuado o incrementado. Aquí tenemos también, por ejemplo, triple resistencia. En el guante tendremos velocidad de ataque. En los anillos tendremos daño cuerpo a cuerpo, velocidad de lanzamiento. En el amuleto tendremos índice de acierto, que es probabilidad de acertar, daño físico porcentual, etc. Aquí podéis ver exactamente cuáles son los modificadores que afectan a vuestra habilidad. ¿Qué pasa si vuestra habilidad no está en rotación? Si mi habilidad no está en rotación, por ejemplo, la mía, la llamarada tóxica no está en rotación, no está en rotación en los puntos de esto, de sala de análisis, pero puede estar en rotación en otro sitio. Por ejemplo, Esbinota, la persona con más experiencia ahora mismo del juego, si yo le doy a personaje, casualmente está usando mi habilidad. Podemos ver el nivel que tiene, podemos ver la rareza que tiene, podemos ver los links que está usando. Entonces, punto uno, a más nivel tenga la habilidad, más daño. Podemos subir de nivel la habilidad. Punto dos, a más links tenga la habilidad, más daño. Podemos subirle los links y para ver qué habilidades serían las que a priori tienen mejor sinergia, tendríamos que utilizar, pues ver el ranking y ver quién está sacando los números más altos. Luego también podemos intentar utilizar piedras rúnicas. El tema de las piedras rúnicas es raro que funcione como nosotros lo queremos. De hecho, aquí como podéis ver, no nos está aportando nada a esta prácticamente, le está subiendo un poquito a esta y aquí estamos potenciando esta, a las de daño no le está subiendo nada. Y punto dos, podemos mirar los equipos. Aquí, por ejemplo, lleva dos cetros que tienen un implícito de 22% de daño elemental, 22 y 22, aquí tenemos un 44%, más los implícitos que le pueda sacar, que es daño de hechizo plano, daño continuado amplificado, el daño continuado es damage over time, es daño en el tiempo, dot, y luego tenemos el segundo, aparte del implícito, daño de hechizo y daño contra enemigo bajo efecto de control, daño continuado y daño hechizo porcentual. Tenemos plano y porcentual. Vale. Bueno, pues la tercera opción que tendríamos, aparte de subir el nivel y aumentar el número de links, en mi caso particular, yo por ejemplo acabo de fabricarme, yo estaba con una habilidad 4L y acabo de fabricarme la 5L. Luego, lo otro que le acabo de hacer a la habilidad es que he pasado de que la habilidad sea normal, no sé si veis que el fondo es gris, a que sea mágica. El hecho de que sea mágica, nos añade una línea adicional. Si más adelante puedo, vale, nos venimos aquí al diario, al compendio de objetos, a la descripción runas, una de las cosas que puedo hacer más adelante, mi habilidad, por ejemplo, es esta de aquí. Nos venimos a las azules y estoy con esta de aquí. Bueno, pues siendo normal, tiene estas cualidades. Siendo azul, le añadimos la línea de daño continuado. Siendo amarilla, además de eso, le sumamos dos proyectiles. Y siendo legendaria, aparte de los dos proyectiles, pasa de un 20% de daño continuado, bueno, de un 20 a un 60 a un 100. Entonces, aumentar la rareza también nos aumenta el daño. Punto 1, subir de nivel. Punto 2, aumentar la rareza. Punto 3, aumentar el número de links. Punto 4, modificar el equipo de forma coherente. Según la vuestra habilidad, modificar el equipo de forma coherente, lo podéis ver aquí y podéis entender si lo que tenéis que hacer es meterle, pues, incremento de daño físico, incremento de velocidad de ataque, incremento de regeneración o lo que le tenéis que meter, o incluso una vinculada. O si lo que necesitáis es, pues, velocidad de ataque, daño cuerpo a cuerpo, etc. Y ya estaría. Yo creo que más o menos con eso os he dado varias pistas de por dónde ir tirando para incrementar el daño. Tened en cuenta que jugar en party aumenta mucho la salud y el daño a los enemigos y se nota. Gente, poquito más. Un abrazo. Nos vemos.